¡Qué emocionante es estar en un partido de fútbol o de básquetbol o de natación y escuchar aplausos porque quizá uno de sus seres queridos ha obtenido la victoria, ha sido el campeón. ¿Victorias? Bienvenidos a temas de actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos. El día de hoy conmigo se encuentra Berta Pérez. Berta nos acompaña desde Chicago y ella nos va a decir un poco más acerca de su ocupación. Bienvenida Berta. Gracias Yoli. ¿Nos puedes contar un poco acerca de a qué te ocupas en tu trabajo en la ciudad de Chicago? Primeramente tengo a mi responsabilidad la administración del departamento de la sección de neonatología en el departamento de pediatría. Es un trabajo muy importante, muy diferente, porque allí vemos el nacimiento de recién nacidos, pero lo triste es prematuros. Bebés que han llegado a nacer antes de tiempo. Regularmente un bebé nace entre treinta y ocho y cuarenta semanas de gestación. Nuestros bebés nacen entre veinticuatro, veintiséis, veintiocho semanas, algunos otros también un poquito más grandecitos, pero eso es en nivel general, eso es el nacimiento que hay en el departamento de neonatología. Estoy bajo cargo de siete neonatólogos a quienes les tengo que dirigir su vida. Un día le digo a uno de los doctores, a usted le toca estar aquí, a usted le toca estar en Washington, a usted le toca ir a Julieta a una reunión, al otro le toca ir a la clínica a ver tantos pacientes, a algún otro le tocan vacaciones. Así es que aún así hay que recordarles que hay que ser preparativos para someter papeles importantes para decirles que se vayan a sus casas y puedan descansar un poco, que no se estén solamente ahí en el trabajo. Aparte también tengo mi cargo, recién hará como un año, estoy a cargo del departamento del club de lactancia de las madres hispanas. Anteriormente solamente teníamos el club de lactancia de las mamás americanas y de raza afroamericana, pero hoy hemos incluido a nuestras mamás hispanas. Es un área muy importante, muy linda. Aparte también tengo un poquito de coordinación para la clínica, en el área de la clínica cuando los bebés prematuros nacen, ellos tienen que regresar para ser evaluados después de dos meses de tiempo corregido. Así es que es muy variado mi trabajo, me encanta mi trabajo, es muy variado y sobre todo conozco muchas personas. Berta, en el programa anterior, en la parte primera, fue la lucha del cristiano, esta es la parte dos, quería nuevamente mencionar el invitado que había salido con nosotros ese día. Y aquí está de nuevo nuestro soldado. Me gustaría dar un resumen para las personas que no vieron la parte primera del programa, la parte uno. Y en este resumen podemos ver el calzado que Berta nos explicó cómo era el evangelio. También ella nos habló del cinto, de cómo el cinto nos hablaba acerca de la verdad y estando ajustados no tendríamos vergüenza. También Berta nos explicó acerca del escudo, que es la fe de Jesús, acerca de la espada, cómo es la espada la palabra de Dios. También acerca de la coraza, cómo debajo de esa coraza está el manto de justicia. Y por último, también nos explicaste Berta acerca de lo importante del yelmo, del casco de la salvación. En este programa, en el número uno, nos explicaste acerca de las luchas del cristiano. Nos trajiste más bien a recordar, todos sabemos, ¿verdad?, que no solamente el cristiano tiene luchas. Todas las personas que incluso en este momento están viendo este programa, sabemos que las batallas son diarias. Hay luchas, no solamente en el mundo, no solamente en guerras reales. ¿Es esta una guerra real a que nosotros luchamos como humanos diariamente, verdad? ¿Es real? Sí. No estamos expuestos diariamente a tener luchas, pero más que nada, estamos también expuestos a la victoria. Si podemos tomar cada uno de los elementos del soldado y aplicárnoslo para nosotros mismos, podemos tener esas grandes victorias. Así como en el pasado hubo grandes guerras, pero también hubo júbilo, hubo alegría al traer en su pueblo, a sus naciones, las grandes victorias que ganaron al pelear las guerras físicas. Pero hoy en día, no solamente están expuestos los adultos, los niños, los ancianos, a las guerras espirituales, a las luchas, todo joven. Para mí tiene grande importancia en que los jóvenes también estén revestidos de cada uno de los elementos que usa todo soldado, todo buen cristiano. Las luchas son de innumerable variedad. Tenemos los jóvenes expuestos a las modas, están expuestos a ser clasificados por lo que son, que tan inteligentes son, que están expuestos a rivalidades, porque no usa el vestuario que usa al otro, o porque no habla con una persona diferente, su actitud, no me cae bien aquella persona, no me gusta su manera de ser. En fin, hay rivalidades también entre todo joven y todo ser cristiano. También están lo que es la educación. Es una lucha muy grande. Los jóvenes, los adultos también, tienen grandes luchas en su educación. ¿Cuál puede ser tú que sea la lucha en la educación? Por ejemplo, muchas veces cuando se va a aplicar a un trabajo, si no tienes cierto certificado, cierto conocimiento, aunque estés preparado mentalmente o manualmente, pero si no tienes algo que te pueda respaldar, pues eres rechazado, eres rechazado totalmente. Así es que hay esa lucha en tener una educación que sea al parejo del conocimiento que desea aquella compañía, por ejemplo. Berta, para hacerlo más práctico en este momento, hablamos de las luchas, hablamos de cómo vestirnos en la vida práctica. Cuéntanos acerca de quizá personalmente una lucha, pero también victoria o solamente vamos, estamos soldados llenos de luchas, luchas agobiados, constantemente cabizbajos por esas luchas que nos agobian. La victoria, hay lucha que puede ir acompañada constantemente con victoria, por ejemplo. Sí, me puedo poner a mí misma un ejemplo. Tengo, tenemos tres hijos y mi lucha desde cuando nació mi primer hijo fue en educarlo en los caminos que Dios ha mandado, en tener en mi mente si este es el camino real, el camino correcto y alcanzado. Puedo decir con toda sinceridad, he tenido grandes victorias con mis hijos, al verlo, su comportamiento, al ver su dirección, al ver su desarrollo, que aún en este mundo de luchas, ellos todavía están bajo dirección del Señor Jesús. Ellos lo toman en cuenta en sus planes, en sus trabajos, en su diario vivís. Toman en primer lugar el consejo que nuestro Señor da. Entonces, como madre o como padres, esa fue una lucha, porque es lucha, batalla, criar hijos, y has visto victorias. Sí. Como madre y como persona ocupada que eres, que trabajas, ¿hay luchas en el trabajo acompañadas de victoria también? Claro. Es algo sorprendente, en que nuestro trabajo, mi trabajo, particularmente, hay momentos en que vemos, yo veo muchas madres, padres, que vienen muy tristes, porque su bebé les nace con algún defecto, con algún atraso de algún índole, ¿verdad? Pero están ahí persistiendo, la persistencia en visitar a sus hijos, en estar bajo las órdenes del doctor, haga esto, vamos a hacer esto, y están en contacto, comunes, en común acuerdo, los padres con los médicos, y al final, tienen la victoria de ver salir a su bebé, y llevárselos a su casa. Así es que es una victoria para nosotros ver, yo principalmente, me da mucho gozo, cuando veo que la mamá que ha estado tanto tiempo en lucha, viendo su bebé desarrollarse, crecer, ¿verdad?, madurar, y al poco tiempo se puede ir su bebé a su casa. Vemos la sonrisa que florece con la mamá, con el papá. La sonrisa de la victoria. Esa es una victoria que ellos dicen, felizmente, hoy nos vamos a llevar a nuestro hijo a casa. Felicidades, felicidades. Muchas veces cuando nacen, no sabemos decirle felicidades que ha nacido su hijo, porque viene delicado de salud, y mejor nos retractamos en decirle felicidades que ha nacido. Mejor acompañarlo hasta el final, y luchar juntamente con ellos. Eso quiere decir que el soldado no solamente lucha solo, el soldado está luchando, y casi no es el soldado, los soldados, entonces, unidos en esa lucha. Estás tú como soldado en tu trabajo, y hay otros soldados en la misma lucha, con diferentes circunstancias, pero en la misma lucha. Muchas veces las luchas son solas, en que nosotros mismos estamos luchando, estamos tratando de luchar solos, pero cuando realmente reconocemos que la victoria se gana en conjunto, en conjunto me puedo referir a los ángeles con el Señor Jesús a nuestro lado. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria. Si no los acompañamos, si no los invitamos en nuestra vida diaria, no podemos ser victoriosos, porque es en vano, las luchas solos. Soldados derrotados, un soldado solo no puede. Así es, necesitamos el elemento. ¿Alguna otra lucha, en verdad, en que tú recuerdes que tú has sido expuesta a ella? Lucha, sí, batalla, sí, pero también victoria. Bueno, puedo traer a mi mente cuando conocí a una pareja en el trabajo, una pareja joven de 20, 21 años de edad, y para su sorpresa, ellos estaban alegremente esperando a su bebé. Y cuando nace, tuvo la sorpresa que le nació delicado de salud, su bebé. Nació con un síndrome. La mamá, claro, muy triste, muy, realmente fue algo sorprendente para ella, devastador. Pero al ver esa lucha que ella estaba pasando, en una ocasión me le acerqué y le digo, señora, no luche usted sola. Hay alguien que le quiere ayudar, pero usted lo tiene que invitar, usted tiene que sentir ese deseo de invitar. Dice, ¿quién es? ¿Por qué? No me dice a quién tengo que ir. No tiene que ir a ningún lado. Es Dios, es el Señor Jesús que está a su lado. Él quiere que usted lo invite a su corazón y que le entregue sus luchas y Él lo va, le va a dar esa victoria como usted no tiene una imaginación. Dice, ¿y cómo es eso? Digo, le invito a que podamos estudiar, conocer más de nuestro Señor Jesús. Dice, ¿sería cuestión de abrir la Biblia? Digo, sí, porque vemos que en las Sagradas Escrituras está la biografía del Señor Jesús. Y ahí nos muestra el camino para la victoria. Dice, bueno, yo puedo aceptar, pero con una condición. Usted me está invitando a conocer a Dios, pero yo lo puedo hacer no con su Biblia, porque yo no la conozco. Yo tengo una Biblia que es muy especial para mí, porque mis padres me la dieron cuando yo me casé, me dijo ella. Le digo, claro que sí, si usted se siente tranquila el usar su Biblia, hágalo. Dice, sí, pero es la Biblia católica. Le digo, con más razón, si usted le tiene amor a su Biblia católica, hágalo. Yo le invito a estudiar, nada más. Y usted solamente se va a encargar de leer lo que su Sagradas Escrituras dice. ¿Qué pasó con esa señora? Al fin, cuando ella me propuso de que ella aceptaba con esa condición de usar su Biblia católica, hoy en día, estamos estudiando, estamos conociendo más acerca del Señor Jesús. Y lo más sorprendente de esta muchacha es que lo ha tomado tan en serio, Yoli, que ella ve a otra persona luchando y va y le introduce el remedio que ella ha sentido para obtener la victoria. Ella va con otros padres también, con otra mamá, porque hoy en día tiene ella que ir, seguir yendo al hospital a llevar a su bebé, a diferentes tratamientos, cirugías, ¿verdad? Y ella ha visto que la mano del Señor ha estado con ella. No hace mucho le hicieron una cirugía de corazón abierto a su bebé. Ella estaba muy triste, pero a la vez confiaba. Dice, mi hijo le pertenece a Dios. Y yo confío plenamente en que mi niño va a salir victorioso al saber que nosotros lo hemos depositado en las manos de Dios. Berta, entonces tú mencionas que las luchas, como en el caso de esta señora, no debemos temerle a las luchas, entonces las batallas no es algo pavoroso que podemos pensar, ¿cuál va a ser la lucha de hoy? O ¿cuál va a ser la lucha de mañana? O quizá debemos ir confiados en que es más bien victoria lo que debemos anhelar. ¿No temor a la lucha en sí? Cuando nosotros mencionamos al principio del programa, la primera parte, que las luchas van a estar presentes mientras estemos en esta tierra. Estamos en un campo de batalla, pero si estamos solos vamos a estar perdiendo esas luchas, esas guerras, pero podemos confiar que si estamos caminando con el Señor Jesús, vamos a ser vencedores y nos va a dar la victoria. Si es que nosotros lo invitamos a Él en nuestras vidas, diariamente. Ahora podemos ver, podemos pensar, ¿quiere decir que todo cristiano, una vez que conoce a Dios, se le termina en las luchas? No, no. Esas luchas no van a terminar hasta cuando el Señor diga ya, cuando el Señor regrese nuevamente a esta tierra. Al final es cuando Él dice yo te daré, serme fiel y yo te daré la corona de la vida. Verdad, hay personas que están mirando el canal de 3AB en el latino en este momento y en otras ocasiones, pero especialmente este día. Han escuchado en muchos programas hablar de luchas, de la victoria y de diferentes sugerencias que se les han sido dadas, ¿verdad? Para su caminar y para cuando compartimos experiencias personales como la de hoy. ¿Cuál sería la tuya, personal? Si queremos bien como resumir, hemos hablado del soldado, hemos hablado de todas las partes, ¿verdad? Que lo cubría para que lo protegía al soldado que iba a ser victorioso en tiempos antiguos. Lo hemos trasladado, transferido al tiempo actual. En tus palabras, ¿cómo le dirías tú? Hay personas en este momento que no están quizá familiarizadas con la palabra de Dios, no saben dónde empezar. ¿Cuál sería tu sugerencia si les pudieras decir, podrían empezar dónde? Mi consejo para todo oyente en esta ocasión es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que se encuentra en Jesús. Y estoy seguro que hay muchos allá afuera, que tienen grandes luchas, pero yo les invito a que no sigan luchando solos, que no sigan caminando por este campo de batalla solos, que inviten a nuestro general, que es Cristo Jesús, y Él les va a dar la victoria segura. Nuestro Señor nos da la victoria, porque Él lo ha dicho, yo les daré la victoria en el día final. Yo tengo un pensamiento que quisiera leerles, compartir con ustedes, y es que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. En el libro de Romanos 12, 21, nos dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, a ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Con esto les quiero dar a saber que muchas veces las luchas están asociadas con venganza, con odio, con rencor. Estas luchas solamente nos están calcomiendo nuestro ser. Si buscamos al Señor Jesús y le pedimos que nos ayude y nos cambie nuestro modo de pensar, será una consecuencia de victoria. Nos traerá victorias, no solamente a nosotros, sino con quien comportamos las verdades que el Señor Jesús nos ha presentado en su sagrado libro. El conflicto cristiano es una lucha y una marcha en la que se requiere mucha paciencia. La paciencia solamente se puede obtener conociendo más al Señor Jesús. Y si ustedes notan, recalco cada vez más el conocer de nuestro Señor. Él es camino, Él es verdad, Él es nuestra victoria, Él es nuestra, nuestra esperanza, nuestro perdón. Dejemos de luchar solos. Dejemos esas luchas que solamente nos están cansando. No nos dejan avanzar porque estamos rodeados de un círculo vicioso. Hacemos un círculo vicioso de aquellas luchas en lugar de proseguir adelante. ¿Esto quiere decir que un soldado puede convertirse en su propio enemigo? Porque si un soldado está en un círculo, no está avanzando, está casi peleando contra sí mismo, eso es lo que sería la lucha. Es una lucha constante, es un círculo en que no deja que Él avance. Y eso lo trae derrota. Eso lo trae completamente a una derrota y muchas veces hasta la muerte. Pero si dejamos que esas luchas se las entreguemos al Señor Jesús, Él le hará más liviana la carga. Tú has mencionado que el soldado puede ser derrotado. ¿Eso es posible que el soldado cristiano pueda ser derrotado? Se le ha sido prometido victoria. Hemos hablado de lucha y victoria. Pero ¿es posible que un soldado cristiano pueda ser derrotado? Sí. Cuando quitamos nuestra vista de nuestro autor, de nuestro creador y le damos cabida al enemigo, hacemos de él nuestro tutor y dejamos a un lado al Señor Jesús. Automáticamente ahí está derrotado el cristiano. ¿Qué pasa con el cristiano que se siente derrotado en este momento? Está mirando nuestro programa casi al final de él. Dice, ese soy yo, un cristiano derrotado. No tengo esperanza ya, perdí toda mi armadura. ¿Viene esperanza el cristiano derrotado? Claro que sí. El Señor Jesús lo está buscando todos los días. Y si Él se humilla ante el Señor, lo rescata del lodo, del fango, de la desesperación en que Él se encuentra en ese momento. Pero Él tiene que aceptar al Señor Jesús. Él tiene que darle, confesar cómo se siente. Señor, yo me siento derrotado. Yo me siento completamente sin fuerza. Yo ya no leo tus sagradas escrituras. Yo ya no tengo ninguna oración. Yo ya no tengo ninguna comunicación contigo. Él no se da cuenta de que al estar Él expresando, está hablando con el Señor. Y eso es un paso muy importante que Él ha dado. Entonces, el ejemplo del soldado derrotado nos recuerda de verdad a las guerras reales. Hay soldados que a veces tienen que rendirse para disfrutar vida o victoria. No son todos los casos así, pero hay casos excepcionales en las guerras, ¿verdad? Cuando un soldado cree que está derrotado, va a rendirse, pero ha encontrado vida al ir a rendirse. Rendimiento puede ser parte de una victoria. El soldado, como dijimos anteriormente en la primera parte, el soldado tenía que usar un escudo para protegerse del enemigo. Ese gran escudo lo cubría toda su persona, todo su cuerpo, para que los dardos del enemigo no le pudieran hacer daño. Cuando nosotros somos vestidos y usamos el escudo de verdad, el escudo que se encuentra con el Señor Jesús y somos protegidos, nunca seremos derrotados, nunca jamás. El enemigo puede aventar cuanto dardo, puede aventar cuanta palabra malsonante, puede aventar cuanta palabra hiriente, y aquella persona no se va a sentir derrotado. ¿Por qué? Porque está en estrecha comunicación con el Señor Jesús, y ha sido dotado del carácter del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que todos los días nos perfeccionemos a la altura del Señor Jesús. Esa es la respuesta para el soldado, el verdadero soldado, el soldado fiel. Parece que está derrotado, pero no está. Berta, gracias por tu asistencia en este programa. Muchas gracias. Por aceptar la invitación de 3ABN, y a ustedes también, por su fiel compañía con nosotros. Cada semana, les invitamos nuevamente para la próxima vez, les recordamos a ser soldados, no solamente llenos de luchas en esta batalla, pero a ser soldados victoriosos. La respuesta está en Cristo Jesús. Este ha sido Temas de Actualidad, recuerde, especialmente para usted. El Cré de la Iglesia de Jesucristo de los El Cré de la Iglesia de Jesucristo de los milianos, y a las que se sorprende en este país, los los regalos de los de la Iglesia de Jesucristo de los Gracias por ver el video.